¿Qué es el concurso de baile folclórico? Este año va a haber una cantidad de novedades, pero creo que una de las novedades es un concurso de baile típico folclórico que se va a realizar en los primeros días y que para lo cual hay que inscribirse, cada conjunto debe inscribirse previamente para poder participar y de ahí se selecciona a aquellos conjuntos que van a competir en el Corral de Juancho que le llamamos nosotros, que es donde vamos a exponer todos esos conjuntos de baile folclórico. Creo que esto es muy importante porque es incentivar, incentivar algo que es el baile típico folclórico. Yo estoy muy contento con esta iniciativa, pero además tenemos otra, porque tú sabes que el sábado 2 y el domingo, el domingo va a haber una jineteada que también hay que inscribirse previamente, lo reitero porque a veces estas noticias van a llegar y además me gustaría que entrevistaras a alguno de la comisión de campo para que te explique todas las pruebas que hay en el ruedo porque son novedosas. Te voy a adelantar una sola. Hay una competencia para niños de tirar lazo en Lanare que es muy divertido y que son niños relativamente chicos. Entonces eso me da la impresión que va a estar con mucha asiva concurrencia de público. También tenemos a los cantores que te he olvidado y que me hacen anotar que van a estar el Indio Rojas y Luciano Pereira. El Indio Rojas ya estuvo con el hermano, pero ahora el Indio Rojas superó al hermano, o sea que va a ser un espectáculo de primer, primer nivel en Tacuarembú. Arquitecto, ¿está confirmado el día de inauguración de la fiesta de la Patria Ucha? Sí, es el lunes con entrada gratuita. Quiero decir esto porque todos los demás días hay que pagar la entrada, pero la entrada es gratuita para el día lunes estamos armando un gran pericón como hicimos el año pasado creo que vamos a superar ampliamente la cantidad de parejas que van a estar presentes. Hablabas del tema de que el lunes es gratis ¿ya está definido el precio de los demás días? El precio está en definición calculo que en estos últimos días ya se podrá dar a conocer sabés que la grilla de artista es de primer nivel y tiene un costo muy alto a mí, particularmente a mí, me satisface que Patria Ucha haya podido traer o concretar la presencia de artistas de primer nivel en este momento y que la población las pueda ver por un módico precio de la entrada.